hola hola a todos amigas y amigos de youtube esta vez les traigo un vídeo un poco triste y es la devastación que ha sufrido la ciudad de Houston, Rockport y algunas otras ciudades como Corpus Tristi tras el paso del huracán Harvey estas imágenes han sido tomadas de google map y de la agencia noticiosa AFP y les quiero mostrar cómo era antes y el después de cada uno de estos digamos puntos estratégicos ubicados en estas ciudades que ya les mencioné aquí está una calle en Valley Rock ubicada al norte de Houston cerca a un campo de golf de nombre Brook Park este era antes y después del paso de Harvey el huracán este es el después vemos como este hombre le llega el agua por encima de la cintura y está prácticamente el agua alcanzó más de un metro con 25 centímetros esta es la imagen de un supermercado en Houston muy conocido por los latinos se llama fiesta ya que allí se consiguen el productos de origen latino y esta es la imagen de cómo está el supermercado totalmente inundado este está ubicado en la calle Tidwell y la intersección STEDEX y la ruta 60 esta es una imagen satelital de la NASA donde se observa la gran fuerza de este potente huracán esta es una de las imágenes más impresionantes es la calle Tidwell está a la altura de la calle Sierra Ranch en Houston y está muy cerca la entrada a San Houston Tollway esta es la calle tomada del google map y ahora van a ver algo impresionante y es la misma calle llena de lanchas esto digamos ha sido una inundación es tal vez la más terrible sufrida en el estado americano es impresionante esta imagen realmente aquí no sabemos cuál imagen es más impresionante que el anterior esta es una imagen de la autopista Eastest a la altura de la avenida McGovern a la salida de la población de Victoria y el Lake Jackson Freeport esta es la imagen de cómo era antes y esta es la imagen de la misma autopista en donde prácticamente lo único que se ve es un río como si fuera un puente sobre un río esta es otra imagen muy similar a la anterior está en la intersección de la autopista South Freeware con calle Southmore está cerca al zoológico de la ciudad de Houston y a museos de historia natural y museos del holocausto esta es la imagen antes y esta es la imagen del hoy también parece un puente totalmente sobre un río en donde antes había una highway o una autopista yo les quería contar que yo viví en Houston durante seis meses y un poquito menos de pronto cinco meses y pues me duele mucho lo que está sucediendo en esta gran ciudad una de las creo que la cuarta mayor de eeuu tenemos otra imagen de digamos de los canales de agua en el cual estos canales han sobrepasado sus límites este por ejemplo es el canal de la calle North Grasswood y la interconexión con la South Coast Oat Road y los dejo con esta imagen al final del vídeo espero sus comentarios y que esta población donde o estas poblaciones de Texas se recuperen prontamente de esta gran tragedia donde más de cerca de 30 mil personas viven aún en refugios y muchas otras han sido o han quedado atrapadas en sus casas chao chao suerte chao